Hola, hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en nuestro curso de química. Y bueno, jóvenes, es ahora pues que nos toca el tema número 8, que le toca, jóvenes, elemento químico 1, ¿ok? Entonces vamos a hablar, jóvenes, acerca de los elementos químicos y algunas propiedades que presentan ellos, muchachos, ¿ya? ¿Qué dicen? Vamos a ver, mira, cuando se toma acá, vamos a la lectura, ¿no? Cuando se toma cualquier muestra de materia, se observa que está formada por sustancias, claro, ¿no? Las cuales presentan una composición centesimal. Bueno, cuando se refiere pues a composición centesimal es porque hay cierta cantidad, por ejemplo, de sodio, ¿no? De carbono, qué sé yo, pues potasio, oxígeno, ¿no? Entonces a eso se refiere, ¿no? La composición, ¿no? En la cual se encuentran cada uno de los elementos químicos, ¿no? Entonces eso es lo que te está diciendo, ¿no? Por ejemplo, dice Camina, una muestra de sal está formada por dos elementos, por sodio y por cloro. Claro, ustedes tienen, por ejemplo, la sal de la cocina, ¿no? Entonces aquí hay moléculas de cloruro de sodio, ¿no? La sal de la cocina se llama cloruro de sodio. ¿No, chicos? Se llama cloruro de sodio, ¿está bien? Y una muestra de azúcar está formada por tres elementos que es carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Entonces eso es lo que observamos, ¿no? En el azúcar tenemos esto, ¿ves? Carbono, hidrógeno. Sin embargo, en la sal, jóvenes, en la sal que tenemos sodio y cloro, ¿no? Es elemental, ¿ves? Las sustancias químicas, entonces, poseen, ¿qué cosa? Elementos, claro. Mira, por ejemplo, acá hay el sodio y el carbono, ¿no? ¿Ves? Y la sal está formada por sodio y por cloro. Bueno, que son elementos químicos. Y lo mismo, chicos, pasa con el azúcar, que está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, veamos qué viene a ser, pues, un elemento químico, ¿no? Lógico que el elemento químico es una porción de la materia, ¿no? De composición definida, invariable, inclusive ante una reacción química, ¿no? Claro, muchachos, ¿no? Entonces, mira, este... O sea, el potasio siempre, nunca va a ser... Nunca va a dejar de ser potasio, ¿no? Así esté formando un enlace químico, ¿no, chicos? En una reacción nuclear... En una reacción nuclear, sí, puede ser de que ya... Bueno, el potasio ya deje de ser potasio. ¿Por qué? Porque en una reacción nuclear se rompen los núcleos, chicos. Y cuando se rompen los núcleos, entonces ya ahí así deja de ser potasio, oxígeno, ¿no? Carbono, esto de aquí. ¿Ves? En una reacción química, sí, no se alteran los elementos, ¿ok? No se llegan a alterar. O sea, se sigue teniendo lo mismo, ¿ya? Se sigue... A ver, algo así como esto. Mira, por ejemplo, yo tengo, ¿no? Un elemento... Ahí están separados, ¿no? ¿Ves? Un elemento círculo más un elemento cuadrado. Entonces, si tú quieres unirlos, siguen siendo elementos, pero siendo que están unidos. ¿Ves? Están unidos nada más. ¿Ya? Pero siguen... Por ejemplo, este es potasio y este, ¿qué sé yo? Pues, joven, este es nitrógeno, ¿no? O oxígeno, ¿ya? Entonces, acá se usa el potasio y también con el oxígeno. Pero siguen siendo lo mismo, ¿no? Siguen siendo lo mismo, ¿ves? Es un enlace... Es un enlace químico. Aquí, pues, ocurre ya una reacción química. No, joven, porque se están formando nuevos elementos químicos. Chicos, a eso se refiere, ¿ok? Entonces, vamos a ver aquí, ¿qué nos dice por acá? Mira, los nombres de los elementos se debe al descubridor. Claro, la mayoría, ¿no? Que puede designarme por el nombre del lugar, nacionalidad, planeta, algún científico o propiedad del elemento, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Así se han nombrado los elementos químicos, ¿no? Por ejemplo, mira, el francio, ¿por qué? Porque se descubrió en qué lugar, en Francia. El plutonio, debido al planeta Plutón, ¿no? El curio, debido a los científicos, ¿no? Mari y Pierre Curie, ¿no? ¿Ok? El radio, debido a qué? A su propiedad radiactiva, ¿no? Es radio, propiedad radiactiva, ¿está bien? Entonces, los nombres de los elementos químicos, ¿no? Y sus simbologías, sobre todo, ¿no? Este, se basan en este tipo de características, ¿ya chicos? Y bueno, tendríamos que tener una tabla periódica, ¿no? Para poder observar en realidad, pues, sus nombres, ¿cierto? Mira, el símbolo químico es la representación literal que dice acá, mira, el símbolo químico, dice, es la representación literal de un elemento utilizando una letra o dos letras. Claro, utiliza una letra o dos letras, ¿no? La primera letra es mayúscula y la segunda va a ser minúscula, ¿ok? Bueno, la letra proviene de su nombre en español o latín. Sí, hay muchos nombres, en realidad, chicos, que están en latina. Sí, 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 ¿no? Hay muchos, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, el carbono, símbolo es C, ¿no? Es la primera letra de su nombre en español, ¿no? De carbono, es el potasio, es K. Y es la primera letra de su nombre que es, que en latín es catrium, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos el litio, el, perdón, el litio, ¿no? Este es litio, pero proviene de quién? De su nombre en latín, que es litio, ¿no? Del sodio también, mira, tenemos el sodio. Ya, mira, el sodio, bueno, este proviene de latín también, mira. Con su simbología es NA. Pero, ¿por qué es NA? Porque es natrum. Ok, es natrum. Es natrum. Entonces, proviene de latín, muchachos. ¿Ves? Bueno, entonces, aquí dicen, ¿no? Cada elemento químico se identifica por su número atómico. Claro. Entonces, mira, es muy importante saber que cada elemento químico se representa por su número atómico. Pero recuerdan ustedes qué cosa te daba el número atómico, siquiera Z es el número de protones. Entonces, cada elemento químico se va a identificar de acuerdo a quién, chicos, de acuerdo al número de protones. Pero recuerda, ¿quién te da el número de protones? El número atómico, no te olvides de eso, ¿ya? El número de protones. Cada elemento químico es diferente debido a qué? Al número de protones, muchachos, ¿ya? Elemental. Y, bueno, mira, por acá parece que nos dan algunos, ¿no? Sí, sí, mira, 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 nos dan bastante, mira, viejo. Entonces, nos dan algunas características de algunos elementos químicos que están, bueno, como primeros elementos de la tabla periódica, ¿no? A ver, por favor, vamos a recordarlo, chicos. Esto necesitamos apuntarlo, mira. El número atómico, o sea, el número atómico, no te olvides, cabrón, es que es Z, ¿no? Y eso también te da qué cosa, el número de protones, no te olvides de eso, por favor, ¿ya? Es decir, mira, por ejemplo, el hidrógeno tiene un protón, el helio tiene dos protones, el litio 3, berilio 4, boro 5, carbono 6, nitrógeno 7, oxígeno 8, flúor 9 y el neón tendrá 10 protones. A continuación, jóvenes, aquí a la derecha, se está colocando su símbolo, ¿no? De cada uno de los elementos químicos, ¿no? Este hidrógeno H, helio HE, litio LI, berilio BE, boro B, carbono C, nitrógeno N, oxígeno O, flúor F y el neón NE. Ok. Veamos una característica, ¿no? ¿Qué dice acá? El dihidrógeno, bueno, en este caso, jóvenes, en la naturaleza, ¿no? El hidrógeno se presenta como H2, o sea, está formando una molécula. El hidrógeno en el aire no está con, o sea, uno solito, no, no, no. Está con dos, o sea, dos hidrógenos están unidos, ¿no? Y así va por el medio ambiente, ¿no? Un hidrógeno con otro hidrógeno unidos, ¿no? Y forman el hidrógeno, por eso te dicen el dihidrógeno. Es un gas incoloro, ¿no? E inodoro, bueno, no tiene olor, ¿no? Y que no es en realidad, pues, muy reactivo, ¿no? Acá el helio dice que es el gas más ligero después del hidrógeno y se usa en los dirigibles, ¿no, chicos? O sea, para, este, tener una mayor reacción, pues, chicos, ¿no? Litio. Es un metal plateado, brillante y es un sólido de baja densidad, ¿no? Un metal, te invito a que ustedes vean, pues, en la internet, muchachos, ¿no? Como es el litio, ¿no? Como la plata, o algo así, ¿no? Que es bien brillante. Es un metal, el berilio es un metal de color gris, ¿ok? Acerado y duro de elevada conductividad eléctrica. O sea, es un muy buen conductor eléctrico, ¿no, chicos? El berilio, ¿no? El boro está considerado como un no metal. Ojo, que es un no metal, ¿no? Que se utiliza en la fabricación de quichicos, o sea, del, del vidrio, ¿no? El boro, ¿no? Sí, 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 ¿no? Es uno de los componentes, ¿no? Importantes para la fabricación del vidrio. El carbono se presenta como diamante o como grafito, ¿no? El diamante es la, es la sustancia, el elemento más duro que tenemos. Y el grafito lo tenemos, jóvenes, por ejemplo, en sus lápices, ¿no? En sus lápices, ustedes que tienen ese, no, con lo que escriben, ese de color negrito, eso, ya, ese grafito, chicos, ¿ya? Mira, el nitrógeno, claro, en este caso el nitrógeno también pasa lo mismo como el, como el hidrógeno, ¿no? Este, tiene que estar formando una molécula, ¿no? Si no, 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 decae prácticamente, ¿no? No existiría, ¿no? Y constituye el 78% de la atmósfera, claro. En este caso, en el aire, es aproximadamente el 78%, 80% a veces le ponemos, ¿no? El oxígeno se presenta de forma dioxígeno y trioxígeno, claro, mira. El oxígeno, chicos, está en el medio ambiente, ¿no? Es igualito, lo mismo pasa con el hidrógeno y con el hidrógeno. Y también tenemos el O3, que es el ozono, ¿no? Que está en la capa de ozono, netamente, ¿no, chicos? ¿No? Bueno, esto constituye aproximadamente el 21%, ¿no? O sea, del aire. F dice, el diflúor es el más reactivo, reacciona con la mayoría de los elementos. Claro, este es el más, más, pero más reactivo, ¿no, chicos? Debido a su alta electronegatividad, que eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? La electronegatividad. Entonces, el flúor 2, ¿no? Ahí está. Es el neón, que dice, se encuentra en la naturaleza en 0,0015% del volumen. Muy poco, ¿no? Su porcentaje, ¿no? Entonces, acá dice, mira, existen 112 elementos químicos con sus respectivos nombres. Bueno, según esto, ¿no? Hay 112 elementos químicos con sus respectivos nombres. Y sí, pero bueno, vamos a acogernos a esta teoría. En realidad, jóvenes, hay 116, ¿no? Que han sido reconocidos por la UPAC, ¿ok? Por la UPAC, ¿no? Hay un ente que se llama UPAC, que es el encargado de poner los nombres, de definir los elementos químicos. A ver, te lo pongo aquí, ¿ok? UPAC. ¿Ya? Esta simbología, esta, jóvenes, en inglés, ¿no? Es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ¿no? International Union Bureau Applied Chemistry, algo así es, ¿no? Chemistry, ¿no? Ya, bueno. Esto ya es inglés, inglés para ustedes, ya, jóvenes. Bueno, jóvenes, y aquí tenemos que algo que ustedes tienen que recordar, ¿no? Mira, el sodio, ¿no? Ahí está su simbología, estos tres, ¿no? Primero, mira, empezamos con estos tres. Aquí está, mira, el número atómico 11 es del sodio y su símbolo es de A, ¿no? 12, magnesio, Mg. 13, aluminio, Al, Al. Parece alianza Lima, ¿no? A, L, ¿no? 14, silicio, S, I. 15, fósforo, P. 16, azufre. Bueno, acá se han equivocado, solamente tiene que ser S, A. Así que borren el I, chicos, borren el I, por favor. Hay que borrar S, ¿ya? 17, cloro, C, L, ¿ok? 18, argón, Al. Está bien, vamos con el otro, ahora, mira. 19, potasio, K. Potasio, K. 20, calcio, C, A. 21, escandio, SC. 22, titanio, Ti. 23, vanadio, V. 24, cromo, C, L. Y 25, manganeso, M. Entonces, muchachos, ustedes pueden ver también, pues, la tabla... No, una tabla periódica, ¿no? Y observar esos elementos ahí, chicos, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice acá? El titanio. El titanio es un metal blanco, plateado, duro, ¿no? Y se emplea en aviones claros, titanio, en aviones militares, ¿no? Y submarinos nucleares, debido, pues, a su alta dureza, ¿no? El dicloro también es un gas denso, ¿no? El cloro y tóxico de color verde claro. Y es muy bueno en eso, mucho cuidado, ¿no? El dicloro es un gas denso y tóxico, de color verde claro. Y además, ¿qué cosa es? Es un gas muy venenoso, ¿no? ¿Quién? El dicloro. ¿Quién es el dicloro? El dicloro sería el cloro 2. ¿Qué, jóvenes? Ahí está, ¿ves? El dicloro como gas. ¿Está bien? Bueno, muchachos, entonces, a ver, resolvamos aquí. ¿Qué porción de materia conserva sus propiedades aún en una reacción química? ¿Quién es, chicos? El elemento químico. ¿No? El elemento químico, ¿ves? Chicos, se supone que ustedes han ya debido, pues, este... Digo esto. Este... Imprimir la ficha, muchachos. Ustedes han debido imprimir la ficha, ¿eh, chicos? ¿Cómo se representan los elementos químicos? Ah, bueno, a ver. ¿Cómo se representan los elementos químicos, muchachos? Con... Este... Con letras mayúsculas, ¿no? Primero, ¿no? Con la primera letra mayúscula, con letras mayúsculas y minúsculas, ¿no? De su simbología, ¿no? ¿Qué gas se usa en los dirigibles? ¿Se recuerdan a ver qué gas se usaba? A ver si repite. Miramos, a ver, justamente acá. Acá está, acá está, ¿no? A ver, acá está. A ver, acá está. ¿Qué gas se usa en los dirigibles? A ver, muchachos. Ahí está. A ver, a ver quién es. Acá, mira, busca, busca. A ver si utiliza, ¿eh? Se usa en los dirigibles. ¿Quién es esto, joven? Es el helio, ¿ves? Ahí está. ¿Ves cómo busco el helio? Mira, ves cómo busco el helio, ¿eh? Busca nomás, porque todo está ahí, ¿no? Vamos a buscar, si quería, contigo. ¿Qué metal duro se utiliza en la fabricación de bienes militares y submarinos nucleares? A ver, ¿quieres ver? A ver, profesor, a ver, busca, 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 busca. Creo que está por aquí abajito. Ahí está. Mira, el titanio es un metal blando plateado duro. Se emplea en aviones militares y submarinos nucleares. Ah, entonces, colocaremos aquí, ¿a quién, chicos? A antitanio. ¿Ves? Antitanio. El diclor es un gas de color. ¿De qué color es? ¿Qué color es? Y que resulta muy, muy, ¿te acuerdas? Muy tóxico, ¿no? A ver, vamos a ver. Mira, por acá está. Mira, acá está. El diclor es un gas denso y tóxico de color verde claro. ¿Sí o no? ¿Ves? Ahí está, ¿ves? Entonces, vamos a colocarlo aquí. De color verde claro. Ahí está, ¿ves? De color verde claro. Que resulta ser muy, ¿qué cosa? Muy tóxico, ¿no? Nocivo para la salud, ¿no? ¿Cuál es una forma de presentación del oxígeno? ¿Te acuerdas? Como O2 y O3, ¿no? Esto no te olvides que el O3 es el ozono. ¿Ok? Eh, vamos por aquí, chicos. En la pregunta número 7 dice, indique el símbolo químico de cada elemento. Bueno, entonces, para eso ya debemos ver nuestra tablita. Ustedes ya se supone que ya lo han impreso. Del carbono es C, del oxígeno es O, del hidrógeno es H y del hidrógeno es L, ¿no? Solamente su símbolo, nada más, ¿no? Indique el nombre de los siguientes elementos. A ver, H, ¿en qué cosa es, chicos? A ver, H, busca, 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 ¿en qué cosa viene a ser H? ¿Ok? B, 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 A ver, busca, B, por favor, busca, B. ¿Qué cosa es B? ¿Qué cosa es B? B, 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 B es boro. Ok, F, 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 ¿qué cosa es? A ver, busca, 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 por favor. ¿Ya lo encontraste? Muy bien, es clúor. Ok, a ver, A, R, A, R, ¿qué cosa viene a ser? Muy bien, argo. ¿Qué iconos? Argo. A ver, el manganeso, ¿quién sería, jóvenes, el manganeso? Ahí va, hay que buscar su simbología, a ver, por favor. Manganeso, ¿quién sería? A o B, parece A o B, ¿no? A ver, es la A, ¿no? ¿Es A? No, es B, manganeso, ¿no, jóvenes? Es B, ¿ok? Y el cromo ni hablar, ¿no? El cromo es C, chicos. Ese está más facilito, ¿no? Listo, ¿qué elemento químico posee un número atómico igual a 15? A ver, fíjate, por favor, 15, 15, 15. A ver, cuyo número atómico sea 15, por favor. ¿Qué elemento es? A ver, jóvenes, ¿qué elemento es? ¿Qué elemento es? Muy bien, este es el fósforo, ¿no? Y su simbología del fósforo, ¿cuál es? Muy bien, P. Ahí está, ¿eh? ¿Cuál es el número atómico del calcio? A ver, por favor, busca el calcio, busca, 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 busca el número atómico del calcio. Calcio es C, A, no te olvides, calcio es C, A, su simbología es C, A. ¿Y cuál es? 20, ¿no? Muy bien, ya lo habías encontrado, ¿no? Yo estoy diciendo, ¿qué gases constituyen los mayores porcentajes en el aire? Bueno, chicos, en el aire, ¿no? Tenemos aquí al nitrógeno y al oxígeno. ¿No? El nitrógeno, chicos, ya aproximadamente, jóvenes, son 80%, ¿no? Y el oxígeno ya también aproximadamente a un 20%. Esos son los números que pueden mandar, ¿no? O sea, el nitrógeno está en una mayor cantidad, chicos. ¿Ya? ¿Ves? Muy bien. ¿Ves? Vamos a ver por acá, muchachos, a ver. ¿Qué dice? A ver, ¿qué no metal posee el número atómico 5? A ver, pobres, ¿qué no metal posee como número atómico 5? A ver, fíjate, por favor, a ver, 5, 5, a ver, nos fijamos ya, muy bien, fíjate, a ver, ahí está, ¿no? Mira, 5, vamos a buscar, a ver, 5, ¿quién es? El boro, ¿ves? El boro, ¿ves? Qué bonito, ¿ves? O sea, solamente resuelvo con ello, no, bueno, jóvenes, el boro. Y si de paso le pongo su simbología, ¿ok? ¿Qué metal posee muy baja densidad? Ah, entonces, ah, vamos a ver, a ver, jóvenes, aquí, miran, acá, a ver, vamos a ver acá. ¿Qué metal posee muy, pero muy baja densidad? ¿Ok? Acá está el litio, mira, ¿ven el litio? Mira, ¿ves el litio? Mira, el litio es un metal, ¿qué es el litio? Y es un sólido de baja, de baja densidad, ¿ok? De muy baja densidad, ¿ok? ¿Qué, chicos? Entonces, es, aquí corresponde, aquí, chicos, al litio. ¿Ok? Leí al litio, ¿ok? Listo, ¿ves? ¿Cuántos elementos químicos existen? ¿Cuántos decían acá? 112, ¿no? Pero esto ya lo analizaremos en otra parte, ¿no? Bueno, hay que analizar también, ¿no? ¿Por qué se le considera 112, ¿no? Y ahora que el año pasado se encontró, pues, otro elemento químico más, ¿no? Entonces, esto hay que actualizarlo de todas maneras, muchachos. Bueno, chicos, hemos llegado a la parte final. Y yo creo que, jóvenes, ustedes podrían hacer parte de la tarea domiciliaria, ¿ok? Ustedes ya creo que pueden hacer parte de la tarea domiciliaria, ¿no? Leyendo simplemente la ficha, muchachos. Bueno, chicos, me hacen eso, sí, toda la tarea domiciliaria. Me hacen hasta acá, ¿no, jóvenes? ¿Listo? Y eso me lo presentan en el ícono de tareas. Y, chicos, nos ponemos a trabajar y a presentar la tarea. Vamos. 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 Gracias.